Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jezabel y hoy voy a reaccionar a un video que se llama Ser Andaluz. Y, bueno, no me quiero emocionar antes de tiempo, pero me parece que ya solo el título dice que hay garantía de video. ¿Escrito? Claro que está escrito. Está escrito aquí. Y está escrito aquí. Y está escrito aquí. Le falta un dedo. Pero hay un yacimiento que no se puede tocar. Y en la lengua, es la palabra. Por ejemplo, Harana. Vas al diccionario y dice que Harana tiene origen desconocido. Harana es irte de lo prohibido, de lo haram. Faralaes. Aquí se toca la Harana también. Viene de Francia, de farfalán. Como si en Versailles las mujeres vistieran de flamenca. En árabe fará significa alegría y leps significa traje. Faraleps es el traje de la alegría. Fará es alegría. Aquí hay apellido fará. Fará es alegría. Feria viene de fará. Que nadie me diga, por favor, que la feria andaluza viene de una feria, de ganada. Viene de irte de fará, de alegría, irte de farra. De hecho, mal fario es tener mala alegría. Todas esas palabras son huérfanas en el diccionario. Y la más huérfana de todas es flamenco. Flamenco viene del árabe morisco. Felá mencub. Felá significa campesina. En árabe hay dos grados de expropiación. Cuando te quitan lo material eres un mindún. De ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo material y lo inmaterial. Lo que tienes y lo que eres. Cuando dejas de ser quien ha sido siempre. Cuando lo has perdido todo y te conviertes en un marginado. En un excluido. Entonces eres un mencub. Felá mencub inicialmente. No era el árabe. Felá mencub. Era la persona. El excluido. El marginado. Por eso una de las grandes huellas no está tanto en la palabra, sino en la forma de pronunciarla. Los andaluces aprendimos el castellano utilizando los sonidos que habitaban ya en nuestra garganta. Las diferentes S, Zetas de la fonética árabo-andalusí, de la algarabía. Y eso explica la diferencia en la forma de expresarlo del pueblo andaluz. ¿Qué te pueden amputar para que dejes de ser tú? Un dedo, una mano, una pierna, el corazón, un órgano de tu cuerpo. ¿Cuál? La única parte que te pueden quitar para dejar de ser tú en la memoria. Mirarte en el espejo y no reconocerte. Un enfermo de Alzheimer que ha reconocido por todo el mundo. Ha dejado de ser quien es cuando no se reconoce en el espejo. Eso le pasa a las personas, le pasa a los pueblos. Hay pueblos que si miran al espejo no se reconocen, aunque lo reconozca todo el mundo. Andalucía es así. Por todo es reconocida porque su memoria sensorial es única en el mundo. Así es. Y sin embargo, no se reconoce en el espejo, pero no por eso la ha perdido. Esa es la clave. Tengo una mano izquierda con cinco dedos, que me recuerda que las manos tienen cinco dedos. Y en mi mano derecha, a pesar de la amputación, créeme que siento el dedo de vez en cuando, como un nervio fantasma. Y a pesar de que nos han destruido o que nos han intentado destruir nuestras piedras, que intentaron expulsar a nuestros antepasados, que quemaron nuestros escritos en las plazas Birrambla de Granada, a pesar de que han intentado destruir nuestra prueba, a pesar de que han intentado amputar nuestra memoria, siguen habiendo espasmos de la memoria, que se conservan dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra memoria sensorial, en lo que hablamos, en lo que oloemos, en lo que olimos. Eso, esa es la prueba de lo que somos. Y ahí está escrito. Qué intenso, amigos. Y qué cierto todo lo que dijo esta persona. Te pueden quitar todo. Pero cuando te quitan tu identidad, pues, ¿qué te queda? Nada, ya no eres nada. Es muy fuerte. Creo, alguna vez vi un reportaje sobre, que lo vi en Gente Maravillosa, sobre el racismo hacia los andaluces, ¿no? Y entonces ahí hacían la ejemplificación. Gente maravillosa. Creo que ya todos ustedes lo conocen. Y entonces ponían a un chico a ser mesero en Madrid, ¿no? Y que alguien que insistía en que no lo entendía. Pero en el preludio del programa, de la interpretación del acto racista, hablaban de una asociación que justamente trabaja con este tipo de personas que han sido excluidas o han tenido actos de racismo. Y algo que mencionaban que me llamó la atención es que en la televisión, los programas de comedia, telenovelas, etcétera, los programas españoles en general, hacían que predominara esta insistencia de poner al andaluz como gracioso, chistoso, flojo, y también como pobre, maleducado, ¿no? Que los papeles que se les daban a interpretar siempre eran de las sirvientas, de los, o sea, que no, como si no hubiera andaluces lumbreras en ninguna profesión, ¿no? Entonces, a mí me impactó mucho porque desconocía todo eso. No digo que sea la generalidad. Las generalidades nunca son ciertas. Pero sí me impactó mucho que estuvieran sufriendo eso. Aunque sea una persona en el mundo, nadie tendría que sufrirlo. Y menos avergonzarse. Hace tiempo yo estuve viviendo en una comunidad de México y los chicos hablaban el totonaco y se avergonzaban de hablarlo porque es una lengua indígena. Y entonces es como avergonzarte de lo que tú eres, ¿no? Es como, pues no, no puede ser. Entonces, bueno, ser andaluz para mí significa ser maravilloso, ¿no? Tienen todo, tienen todo una, unos rasgos culturales que son únicos y que son extraordinarios y que cualquiera los puede distinguir. Y me gustó mucho el video. Es muy corto y muy profundo. Creo que tardé más yo hablando que el video. Pero es cierto. Así que viva la identidad de España y viva la identidad andaluza y viva la identidad de cada pueblo en este planeta. Gracias, amigos.